Bien, estamos con Roberto Mondino, ha finalizado el remate, lo que ha sido aquí Rústicos 2020 en Tandil. Bueno, contame un poquito cuál ha sido la impresión de este remate entre físico, televisado, Zoom, de todo. De todo. Bueno, primero muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, creo que fue un remate lindo, por lo menos hubo mucha gente mirándolo hasta el final. No fue largo, no fue tedioso para nada, fuimos abriendo todo con lo que iban ofreciendo. Hubo muchos oferentes, lo que vendimos fue extraordinario. Entonces creo que fue una conjunción, todo el equipo nuestro trabajando muchísimo. Fue una conjunción de factores que hicieron que el producto fuera muy bueno. Muy buenos precios. Muy buenos precios, sí, pero muy buena calidad también lo que vendíamos. Entonces, viste, por ahí el precio es relativo, por ahí no sabemos si algo es caro o es barato, de acuerdo a lo que vendemos. Y hoy vendíamos algo extraordinario. Entonces es muy difícil encontrarlo. No hay un remate de mil vientres para compararlos con esto. Entonces es único en el país. Hoy vender vacas de segunda, tercera aparición de esta genética, de campo, para ir a campos, con plazos y demás, es muy difícil. Entonces, bueno, creo que hoy se pagó lo que la gente pudo, hoy creo que hizo buen negocio y que compró, seguramente, porque se lleva la vaca que quiere ya a cualquier campo. Con la experiencia que tienen ustedes, ¿cómo ves este momento en particular de la ganadería? ¿Y el productor ganadero? Bueno, creo que la ganadería siempre nos tiene acostumbrados al trabajo, a ser precavidos, a siempre estar invirtiendo. El productor siempre está sembrando pasturas, sembrando alfalfas, sembrando avenas, maíces para las vacas. Está comprando, va a comprar un toro, lo paga un montón porque le gusta ese toro. Siempre estamos pensando, ese toro va a preñar una vaca que va a parir en nueve meses y después lo vamos a meter un negocio muy largo. Entonces, bueno, creo que el productor ganadero en eso es muy noble, muy trabajador. A mí lo que me gusta del momento de la ganadería es que nosotros tenemos, nuestra empresa es consignataria y tenemos también cerealera. Y lo que vemos en los campos donde entra el cereal todo, que se va la gente, se quedan solos los campos, se rompen los alambres. Y bueno, la verdad que no nos gusta nada. Nos gustan los campos con vida y hoy está volviendo la ganadería. Con respecto a los valores del mercado, lo que es para consumo, lo que es para exportación, ¿cómo ves eso? Y bueno, estamos en un momento muy difícil. Entonces, en este momento lo que tenemos que tratar es que pase, de cuidarnos todos, de que la gente tiene que comer carne y los precios que puede pagar tampoco pueden dispararse mucho. O sea, siempre creo que el precio lo termina poniendo el mercado. Y bueno, hoy se ha disparado mucho la relación compra-venta, pero porque la gente quiere invertir y porque el que come no puede pagar tampoco una locura un kilo de carne. Entonces, un país donde comemos carne y tiene que comer. Todo el mundo tiene que tener la carne en su mesa. Entonces, bueno, se acomodarán los precios con la exportación. A lo mejor que la exportación suba un poco, pero creo que tenemos un momento de la ganadería donde podemos vender, donde podemos estar tranquilos. Nunca un ganadero gana plata. Eso es una cuestión de la ganadería. Es el estilo de vida, es otra cosa. O sea, me parece que, bueno, estamos en momentos donde tenemos que pasar esto que estamos todos con tanto recaudo y tanto temor, ¿no? ¿Próximo remate? El 13 de julio, ahora por Canal Rural, televisado, con mucha hacienda de Buenos Aires, ya está habiendo desde muchos remates. Así que, bueno, estamos filmando. Ya nuestros representantes andan por todos los campos filmando. Televisado de La Pampa Húmeda con muy lindos remates.